Un grupo grande de mujeres de todas las comunidades autónomas nos confabulamos a caminar juntas y a mejorar el presente y el futuro de las mujeres rurales. Las mujeres rurales de Fademur vamos a por 20 años más de avances por la igualdad. Creo que nos hemos reunido para reflexionar, debatir y, sobre todo, visibilizar el papel fundamental de las mujeres. Sobre todo porque es la construcción en la verdadera identidad de nuestras comunidades rurales. Este tema no solo es una cuestión de género, es una cuestión de justicia social, de equidad y de reconocimiento. Entiendo que también nos reunimos para compartir experiencias, desafíos, soluciones en la búsqueda colectiva de una igualdad real y efectiva en el medio rural. Hay muchas asociaciones de mujeres incluidas del medio rural, pero la asociación que trabaja para transformar el medio rural y por la igualdad es Fademur. El próximo 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres del Medio Rural, de las Mujeres Rurales. Y, bueno, hemos convertido esa reivindicación en un día sobre el papel esencial que las mujeres asumen en el futuro del mundo rural como agentes de cambio y de progreso del mundo rural. Yo entré de secretario general en mayo de 2004 y vosotras hicisteis el acto de presentación en Cáceres en octubre de 2004. Entonces, yo, sin ánimo, porque además aquí de secretario general de la UPA hubo otro antes que yo y me llevo bien, no quiero tener tampoco ninguna discrepancia con él, pero sí que le puedo decir que yo puedo presumir de tener una mejor UPA que la que tuvo él. Porque os tengo a vosotras, de verdad. Nosotros somos la organización defensora de la agricultura y la ganadería familiar de este país, pero sin vosotras no somos nadie. Vosotras sois un pilar fundamental para que la agricultura familiar se pueda mantener. Sin vosotras no habrá agricultura y sin vosotras desaparecerán los pueblos. Vosotras y nosotros no nos deslocalizamos, nosotros vivimos en nuestro pueblo, garantizamos la vida y le damos trabajo a nuestros vecinos, a nuestras familias. Traemos trabajadores incluso de fuera cuando tenemos las campañas. Es un día en el que celebramos y para mí es un placer poderos acompañar esos 20 años de lucha, de compromiso, de redes tejidas, de sufrimiento, pero sobre todo de conquistas alcanzadas. Fademur, sois un pilar, un pilar importante, fundamental, sobre el que se ha conseguido, habéis conseguido, y seguís haciéndolo, alzar la voz de las mujeres rurales. Sabéis que las mujeres rurales estáis en el centro también de nuestras políticas. Somos muy conscientes desde el gobierno de España de que dentro de las discriminaciones que sufrimos, que sigan sufriendo las mujeres, que sufrimos las mujeres, esas discriminaciones de género, vosotras las sufrís con barreras adicionales. Las sufrís no solamente por la lucha contra el patriarcado, que sigue estando ahí. Las sufrís por la despoblación, por la dispersión geográfica, por el aislamiento, por la falta de recursos. Y por eso, vuestro trabajo en Fademur es tan imprescindible, esencial, es tan referencial. Sois mujeres empoderadas y emprendedoras, mujeres capaces de transformar, lo habéis hecho en estos 20 años y todo lo que queda por venir, capaces de transformar vuestro entorno, con vuestro trabajo diario, con vuestro esfuerzo, con vuestra determinación y también con vuestras justas reivindicaciones. Necesitamos que sigáis ahí, que nos saquéis los colores cuando eso tiene que suceder, que nos hagáis llegar vuestras propuestas, que trabajemos conjuntamente. Pero acabo con una felicitación. Feliz aniversario y gracias por no rendiros nunca. Mujeres brillantes, mujeres como yo, que queremos y que respetamos a nuestros pueblos, que somos de pueblo, que venimos del mundo rural. Un mundo rural en el que Fademur, con mi querida Teresa a la cabeza, hace cada día más fuerte. Gracias a esta magnífica red de mujeres, que habéis ido tejiendo poquito a poquito, hasta convertirse en una aliada indiscutible para todas nosotras, tanto jóvenes como mayores, de los pueblos, de las pedanías y de las aldeas de este país. Porque compañeras, cuánto nos cuesta a nosotras, a las mujeres, romper los techos de cristal. Cuánto nos cuesta hacernos un hueco en esta sociedad. Cuánto les cuesta a las mujeres jóvenes dar el paso y emprender en el mundo agroalimentario. Porque las cosas no van a cambiar hasta que nosotras, las mujeres, ocupemos puestos de poder. ¿Verdad, Carmen Calvo? Lideremos organizaciones agrarias, explotaciones agrarias, empresas agroalimentarias. El mundo lleva ya mucho tiempo solicitando a gritos un cambio. Y ese es, estamos en el momento de hacerlo. Y para ello nos necesitamos juntas, caminando todas de la mano. Pero para lograr todo ello debemos apostar, entre otras medidas, compañeras, por las políticas públicas feministas. Por la formación, por el relevo generacional, por la promoción y por la conciliación. Por la participación de las mujeres en todas las etapas del sector. Y eso solo se hace con presupuesto. Cuando hablamos de políticas públicas feministas, no hablamos de conciliación de pacotilla. Hablamos de la red de escuelas infantiles de 0 a 3 años de Asturias, o como la que se iba a hacer en mi tierra con carácter público, y de los presupuestos generales. No queremos cheques para pagar guarderías privadas que no existen en el mundo rural. Celebramos 20 años, 20 años que hemos vivido muy intensamente. Son 20 años de trabajo y emociones, de conquistas y frustraciones, de que ser individual y colectivamente. Años en los que hemos aprendido lo necesario que es que FADEMURS llegue a todos y cada uno de nuestros pueblos. Para saber lo que mejor sabemos hacer, que es tejer redes, empoderar a las mujeres, para ocupar el espacio público, para participar y trasladar nuestra voz, y que se escuchen y se den respuesta a nuestras necesidades. Lo que habíamos presentado en Cáceres, que es FADEMURS, es una organización que tiene una hoja de ruta y que tiene una agenda, y unos objetivos que son clarísimos. Conquistar la igualdad y el progreso para las mujeres rurales. Hasta que FADEMURS llegó, se hablaba de la mujer rural, como si fuéramos algo pequeñito, o lince ibérico, o algo a lo que prestar un poquito de atención, venerar en algún caso, y poco más, sin molestar y sin hacer mucho ruido. Y nosotras llegamos para decir que somos muchas, diversas, dispersas, y que cada vez estamos más organizadas, porque seguimos haciéndolo. Una compañera que tenía dos hijos a los que crió, una huerta de la que se ocupaba, una explotación con diez vacas, que ella era la que ordeñaba, y una vez le hicieron una entrevista. Y cuando le preguntaron en qué trabajaba, su primera respuesta fue, bueno, no, yo no trabajo en nada, yo solo ayudo a mi marido. ¿Cuántas generaciones de mujeres han pasado que han tenido como primeros ingresos propios la pensión de vida y de edad? ¿Cuántas? Eso fue lo que nos removió. Si hay un punto de inflexión, ese fue. Trabajar para conseguir derechos individuales para el trabajo de las mujeres en la agricultura y en la ganadería. Hemos hecho mucha, muchísima pedagogía, hemos ayudado a cambiar dinámicas, hemos sumado a muchas mujeres que hacen cosas increíbles desde sitios pequeños, muy pequeños, y que estáis haciendo grande esta red que hoy aquí se ve tan poderosa. Cada vez hay más mujeres que están trabajando con derechos en la agricultura, ya son el 32% de las titulares. Y los datos nos dan buenas noticias a veces, cuando hablamos de reconocimiento del trabajo, ¿verdad? Nos dan malas noticias otras veces. Y cuando vemos los datos de violencia de género en el mundo rural, no son buenos. No son buenos y efectivamente tenemos que trabajar para mejorar ese protocolo de intervención, porque es insoportable. Se están presentando nuestros pueblos como lugares de impunidad para los asesinos. Se fue a un lugar solo y aislado, y ahí, claro, podía hacer poco menos que lo que quisiera. Y creemos que tenemos que reenfocar. Reenfocar cómo se transmite. Lograr que el medio rural, que el foco se ponga sobre el agresor y pedir la colaboración de todos los medios de comunicación, exigiendo además más coordinación, más presupuesto y esos medios más accesibles. Porque si no, estamos presentando al medio rural, insisto, como un lugar de impunidad, como un medio hostil para las mujeres. Y cuando eso ocurre, lo que hacemos es que nos marchamos de nuestros pueblos. Y no nos lo podemos permitir. Sigamos juntas, de verdad, en este camino apasionante hacia la igualdad y el progreso de las mujeres rurales. Gracias y continuamos. Cuando preguntaba a una mujer del medio rural, una mujer mayor ya, cómo había sido su vida, y decía, yo no hice nada importante. Y es visibilizar lo invisible. Es darnos cuenta de que la lucha por el poder es una lucha también de visibilidad, es una lucha de conciencia y confianza. En Asturias no vamos a apartar la mirada. Sabemos que muchas veces la aportación de las mujeres no se recompensa en esos derechos sociales ni en reconocimiento. Pero para combatir esta desigualdad, quiero anunciaros que el gobierno de Asturias aprobará esta legislatura el Estatuto de la Mujer Rural. De nada sirve una norma, y lo sabemos bien si no hay recursos detrás. Por eso también quiero anunciaros que vamos a ampliar las ayudas del plan Incorpórate al Agro, que prioriza los proyectos impulsados con mujeres o por mujeres a fin de favorecer su plena igualdad. La convocatoria que se va a publicar este mismo mes permitirá que las personas beneficiarias accedan a ayudas desde los 50.000 euros, una cantidad que se puede llegar y elevar a los 100.000, contando, entre otros, con que sean promovidas e impulsadas por mujeres. Es el proyecto de escuelas públicas, gratuitas, de 0 a 3 años, pionero en el país, no hay comparativa igual en ninguna otra parte, una red autonómica de Asturias, que lleva por nombre, además, los nombres propios de las lenguas propias de Asturias, les escuelines o asescolías. Y que va a llegar de forma que se extienda como una mancha por toda Asturias. Y de forma especial, quiero que sepáis que en los planes de expansión de esta red autonómica está el mundo rural. Y no puedo más que deciros que estoy orgulloso de vuestra lucha. Me lo habéis oído alguna vez, y hoy lo repito, y el futuro de Asturias será feminista o no será, porque no hay ninguna otra opción. Hemos tenido mucha suerte, y la seguimos teniendo, porque mujeres increíbles y muy generosas han decidido formar parte de FADEMUR para hacer más grande la red y nos regalan cada día su sabiduría y su talento. ¿Qué ha pasado en estos 20 años, tú que has estado en primera línea política para este cambio social? Ha pasado el feminismo. La conciencia de las mujeres, de nuestra propia dignidad, de el derecho que tenemos a compartirlo todo, a influir en todo, a participar y a exigir. Las mujeres de este país dijimos tenemos una violencia específica, estructural, secular, cotidiana contra nosotras, que va desde lo pequeño hasta el asesinato. Queremos que el Código Penal refleje esto. Queremos que haya una reflexión general del Estado español para nuestra seguridad, la de nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y el giro fue de 180 grados. La ley del 2004, que es la que ya ha criado sendero y simiente, es la que hace el giro de Nevenka aquí. Lo de Nevenka era habrá hecho algo. Esa es la idea con la que el patriarcado siempre ha naturalizado y blanqueado la violencia contra nosotras. Y 20 años después, es lo contrario. Podemos influir, y anoche lo comentábamos, con las redes y con todo tipo de instrumentos para decir esto que acaba de hacer Rubiales no puede ser. Y un hombre que era muy poderoso, porque el fútbol es la nueva religión en las sociedades modernas, absolutamente imposible de tocar, cae. Vosotras sois un artilugio social extraordinario. Sois un artilugio gracias al cual no solamente hacéis todo lo que hacéis y habéis hecho, sino que además estáis haciendo algo que a mí me parece muy importante para concebir España. Y es fijar población porque las mujeres jóvenes se queden en el mundo rural. Y porque los oficios del mundo rural relativos a la agricultura y a la ganadería tengan prestigio. Este país no puede seguir cavando su tumba pensando que lo prestigioso es irte a la ciudad y tener otro tipo de oficio. Ese es un discurso antiguo. Somos una potencia agroalimentaria justo por esa España que tiene su 35% de población en los pueblos. Y FADEMUR ha sido la red de seguridad de que eso no fuera a peor sino todo lo contrario. Ir generando prestigio y confianza. Este país os debe un gracias enorme. Sois un tesoro para la convivencia de este país. Un tesoro para el patrimonio democrático de este país. Y eso merecía la pena estar aquí para deciroslo. ¿Cómo volvemos a poner la sociedad rural y esa necesidad de convivir con el feminismo en primera línea política? Lo que hay debajo es la comodidad que los hombres tienen en el poder es suyo. Siempre ha sido suyo. Están cómodos. Están cómodos. Piensan que esto ya se ha salido de madre, que ya hemos alcanzado las mujeres todos los objetivos y que esto ya es una barbaridad. Cuando dicen eso lo que quieren decir es que esto tiene que volver a como estaba antes. Esa comodidad es la que reivindican esa idea de muchos hombres jóvenes dicen las encuestas que piensan lo que piensan de las mujeres el rearme del neomachismo que quieren una mujer joven por supuesto operada, guapa, delgada, sumisa, buena, leal, todas esas cosas que se parezca a su abuela pero que tenga sueldo de mujer de ahora. De repente muchas mujeres empezamos a pensar que esto de que hombre barra inteligente mujer barra tonta se ha acabado y que muchas mujeres pensamos de algunos hombres que dicen estas tonterías que tonto y que horror tenerlo en algún sitio de influencia. Pues eso es todo lo que va cambiando profundamente y lo que hace que la sociedad se esté transformando tan enormemente. ¿Cómo ves tú la evolución de Favemur en los próximos diez años? Yo es que en esto tengo un pensamiento bastante aquilatado. Hay que ir a por el poder. Yo a muchas de las jóvenes que estáis aquí y a las otras también os quiero de alcaldesas. Hay que ir a por el poder de las organizaciones, de las instituciones políticas y públicas de muchas mujeres en puestos de influencia tenemos más garantía de que un cupo importante de ellas tengan perspectiva de igualdad. Perspectiva de igualdad. Esa es la garantía de que avanzamos. La pregunta cada vez que tomes una decisión es esta. Si la tomo ¿cómo va a afectar a los hombres y cómo va a afectar a las mujeres? Esta es la pregunta que te tienes que hacer y reflexionar. Si va a afectar de manera equitativa es estupenda. Si va a afectar en negativo a las mujeres tienes que pensar otra cosa o tienes que poner un correctivo de esa decisión. Los hombres demócratas transformados por la igualdad no se sienten amenazados por esto y ¿sabéis por qué no se sienten amenazados por esto? Porque ellos son compañeros de mujeres, padres de mujeres, abuelos de mujeres, hijos de mujeres, amigos de mujeres. Y en estos momentos de la historia de la humanidad esos hombres no pueden sentirse amenazados porque esas mujeres ocupen el mismo lugar que ellos ocupan y que han ocupado siempre. Fademur en UPA y Fademur en este país es una red de seguridad de la convivencia, es una red de garantía de que no se va a seguir despoblando el medio rural, es una garantía de que esta idea que tenemos de España, que es una España que todavía no se ha perdido en el desequilibrio rural-urbano en el que están perdidas otras naciones europeas, la vamos a poder mantener para bien de la calidad de vida de este país. Estamos a 10 minutos de poner como moderno valores clásicos y ahí Fademur se habrá coronado por haber existido. Así es, llevamos años defendiendo que lo más vanguardista y rompedor está pasando en los pequeños pueblos. Tuvimos que dar una circular y explicar que las mujeres tenían todo el derecho del mundo a afiliarse a la seguridad social y enviar una carta a las consejerías de agricultura de las comunidades autónomas para conseguir que hicieran una campaña para animar a las mujeres a que se afiliaran porque si no, como bien decía antes Teresa, el primer ingreso propio que tenía una mujer era cuando fallecía su marido. Hay una insuficiencia normativa en España en el ámbito de las mujeres rurales y lo que hay que hacer es ir más allá. ¿Qué pasó en Castilla-La Mancha? Pues que vimos realmente que había una necesidad, una necesidad urgente de que las mujeres estuvieran presentes en los órganos de decisión. Probablemente eso fue lo que motivó la elaboración de esa ley, de ese estatuto de las mujeres rurales. Cuando las mujeres sois la mitad de la sociedad, lo que parece lógico es que ocupéis la mitad de los puestos, de los cargos de decisión, de la interlocución con la administración y sabéis perfectamente que esto no es así y sigue siendo un problema enorme. cuando fui a darme de alta en la seguridad social me dijeron te ponemos como colaborador. Digo, no, no, yo voy a ser una titularidad compartida, somos los dos iguales. No, no, pero es que yo te tengo que poner como colaborador. Tú que me presentas para decir que tienes una explotación, no hubo manera de hacerle entender que es que la figura de titularidad compartida es así, que somos los dos iguales, 50% cada uno. La transformación del medio rural es una realidad, es decir, que nuestros pueblos no se parecen en nada a aquellos pueblos de hace 25 o 30 años. Aquí hay un mérito muy importante de Fademur y de todas vosotras, que de alguna manera estamos replicando también en otros ámbitos, que es la importancia de la red. Nosotras ahí estamos todos los días trabajando, innovando y lo que tenemos claro que es una forma de trabajar juntas porque en el medio rural somos tan pocas que como no nos unamos no llegamos a ninguna parte. Hacemos una labor tan social, tan grande, pero no tenemos ninguna ayuda social de los servicios sociales. Cuando salen convocatorias para poder acceder a ese tipo de ayudas se lo llevan las grandes empresas. Creo que hay una cuestión que es fundamental y que tenemos que apuntarla en los deberes que tenemos, no voy a decir para estos próximos años, sino para esta legislatura, que es impulsar una ley de la economía social en el medio rural. Yo creo que eso es una cuestión clave absolutamente para el trabajo que hacéis muchas de vosotras, especialmente para cooperativas como la de Loreto, porque es verdad que hay mucho trabajo que se está haciendo en favor de que nuestra sociedad, nuestros pueblos tengan servicios que sin esa economía social, sin esas cooperativas, no existiría. Por tanto, hay que legislar en ese sentido, hay que dar cobertura a este tipo de cooperativas y de asociaciones y creo que es una cuestión de la que debemos tomar nota, yo así lo trasladaré, pero creo que entre todos debemos darle un empujón a esa ley de la economía social en el medio rural. Y estaba escuchando a Loreto y estaba escuchando muy detenidamente porque cuando Loreto empezó con su cooperativa con las mujeres, con esas mujeres que dan 20 puestos de trabajo, nosotros vimos la oportunidad desde Fademul que estábamos empezando y que pensábamos que el primer acto que hicimos, os juro, cuando fuimos a Cáceres pensábamos que no íbamos a ser capaces de juntar a mis mujeres, no creíamos en nosotras mismas, ese era el primer problema que teníamos, no creíamos en nosotras mismas. Y cuando llegamos allí y vimos esas mujeres que llegaban con esa alegría y dijimos nosotras en aquel momento nos empoderamos, las que empezamos en este proyecto nos empoderamos porque empoderarse es creerse capaz de que una es capaz de hacer lo que quiere y que lo puede hacer. Eso es empoderarse. Los pueblos es lo mejor que tenemos, es lo que nos da nuestra identidad. Así que, mujeres rurales, nos vemos por España nos vemos por todos los territorios, que sepáis que estamos unidas en esa red de mujeres que es Fademur y que Fademur siempre nos va a escuchar. Decidimos que al estar nosotras en los pueblos, en los territorios pequeños y aislados era fundamental que nos preparásemos y tuviésemos equipos formados y buscásemos alianzas y ayuda para poder ser útiles y luchar contra la violencia machista y ayudar a las mujeres. Ninguna mujer se nos escaparía si nuestra red fuera lo suficientemente fuerte para que todos estuviésemos tan concienciados como para poner en conocimiento de la justicia puesto que puede actuar de oficio cualquier caso de violencia que conozcamos. Yo siempre digo que las mujeres que viven en el ámbito rural sufren exactamente violencia como las mujeres que viven en el ámbito urbano. Quizá la única diferencia que hay es el hábitat, ese entorno rural que tiene una serie de características como es el aislamiento, es la dispersión territorial sobre todo aquí en Asturias donde las casas a veces están muy diseminadas. Bueno, pues es fundamental que se cuente con la Guardia Civil y nosotros orgullosos de estar, encantados de estar y creemos que el mundo rural, bueno, si tenemos algo en común Fademur y Guardia Civil es que trabajamos en el mundo rural. Se conoce todo el mundo y en el pueblo conocen tanto a la víctima como al autor. ¿Qué pasa? Que al autor también le puede conocer incluso a los propios compañeros de Guardia Civil. Entonces, la víctima ¿cómo va a ir a denunciar a ese cuartel si es amigo del autor? Lo que estamos buscando son medidas, son alternativas, son soluciones para que eso no ocurra. Entonces, pues por ejemplo en esas situaciones lo que nosotros ofrecemos es la posibilidad de llevarles a algún otro cuartel donde no conozcan a la víctima, donde, porque ¿qué pasa? Cuando vean a la víctima entrar al cuartel de Guardia Civil pues claro, al final la van a señalar todos. Si hay un coche patrulla que está dando protección y que está vigilando al final todo el mundo va a saber que ella es víctima. Para que quien recoja la denuncia a las víctimas sea personal especializado. ¿Por qué? Porque sabemos que no es lo mismo que recoger una denuncia por el robo de una cartera como porque llevas sufriendo agresiones de violencia de género durante diez años. Es evidente que existe una estrecha relación entre la desigualdad y la violencia y ya desde las organizaciones empresariales ya no es suficiente con que potenciemos que los planes de igualdad, los planes de acoso laboral formen parte del ADN de las empresas. Las medidas que se han ido tomando son importantes, han sido efectivas pero hay que seguir tomando medidas y tienen que seguir siendo efectivas. Por tanto, no basta lo que se ha hablado a lo largo de la mañana con decir las leyes representan a todo el mundo porque son para las personas como decía Lorenzo. No, no partimos de una situación de igualdad por tanto hay que seguir teniendo medidas efectivas en favor de las mujeres para poder llegar a esa situación de igualdad. Es importante el tener claro que si no lo hacemos conjuntamente y si no lo lideramos desde las administraciones junto con la sociedad civil no avanzaremos en derechos como todavía tenemos que seguir avanzando. Muchas gracias por lo que hacéis. Lo hacéis porque creéis en ello y porque es vuestro sueño. Lo que hacéis es muy importante no solo para vosotras y para vuestras familias sino para toda la sociedad. Se ha dicho muchísimo sin mujeres no habrá futuro en los pueblos no habrá futuro en el sector agroalimentario y no habrá por tanto futuro en la sociedad. No quiero insistir en ello solo deciros que sé que no os basta con que reconozcamos vuestro trabajo vuestra valía y que os demos palmaditas en la espalda no es lo que pretendemos solo queremos trasladaros que lo sabemos y que por eso vamos a seguir trabajando para que vuestra realidad sea mejor día a día y eso hará que la realidad de toda la sociedad lo sea también. Sea más justa más equitativa más igualitaria y con mucho mejor por venir para las generaciones futuras. Así que muchas gracias y nos tendréis a vuestro lado siempre. Bueno pues creo que FADEMUR es una asociación en la que une un montón de mujeres nos hace conocernos entre nosotras compartir experiencias con ello también nos educa. Mi abuela fue la primera mujer en su pueblo que se atrevió a ponerle pantalones a una mujer o sea literal fue la primera mujer que se atrevió a que mi madre llevara pantalones. Se preparó lo que os podéis imaginar. Pues quizás ese ejemplo resume para mí el espíritu de FADEMUR en mi corta pero intensa experiencia. Son mujeres que nos quitan la mochila nos acompañan en el camino no solamente en lo laboral sino también en lo personal como es mi caso. Hace dos años y medio yo presenté mi proyecto que ahora ya es una empresa llevo dedicándome a la agricultura desde hace ocho años y nadie confió en mí. Me dijeron que era una mujer joven que era un proyecto de campo y encima era madre de un niño con necesidades donde FADEMUR jamás dejó de confiar en mí. Desde el primer minuto me ayudó y luchó por toda mi empresa no solamente dándome apoyo emocional sino acompañándome en el camino presentándome otras empresas y apoyándome para que pudiera estudiar otras cosas. Por todo ello muchísimas gracias. Es evidente que FADEMUR tiene que estar o sea FADEMUR es imposible que no esté en 20 años porque ellas han hecho historia. Muchas gracias a todas y larga vida FADEMUR 20 años más por lo menos. Desde Extremadura las compañeras queremos reivindicar unas infraestructuras y transporte público dignos que no nos impidan seguir haciendo lo que nos mueve vivir trabajar y disfrutar en nuestros pueblos. Las mujeres de los pueblos reclamamos más recursos para conciliar recursos para no poner límites a nuestras vidas. Nuestros pueblos nuestros recursos naturales y nuestra salud no están en venta. Las mujeres rechazamos los proyectos extractivistas que agreden nuestras tierras y nuestras comunidades. Pedimos un apoyo sonota contra todos los proyectos que suponen un ataque a este tipo y del que lamentablemente existe un ejemplo en el corazón de nuestra tierra la fábrica de celulosa Altri. Altri no extractivismo no. Nosotras nos oponemos frontalmente a la explotación de aquellas mujeres que por tener más necesidades necesitan seguir explotando su cuerpo y seguiremos luchando para que ninguna se vea forzada a recurrir a estas prácticas para lograr tener una vida digna. Cooperativas que son un sueño hecho realidad para nosotras son nuestra oportunidad de ser dueña de nuestro propio destino y suponen poder devolver a nuestros pueblos servicios que han ido desapareciendo. Queremos seguir impulsando la titularidad compartida para que ninguna agricultora o ganadera sea considerada ayuda. Queremos que se profesionalicen los trabajos de cuidados que suelen ser asumidos sin derecho ni remuneración por las mujeres. Queremos que en definitiva acabar con el trabajo invisible de las mujeres. La falta de vivienda rural no es un problema de quien lo sufre sino de toda la sociedad. Las mujeres rurales exigimos políticas públicas encaminadas a que la población sobre todo las y los jóvenes puedan acceder a una vivienda digna en los pueblos y poner fin a la espiral de despoblamiento. La presión turística. El turismo descontrolado supone una avalancha sobre el medio ambiente y las tradiciones. Un salto en los precios que empobrece a las clases menos pudientes y un empeoramiento de los servicios públicos. Esto no es simplemente una queja. Las mujeres rurales también queremos ser parte de la solución. Por nuestra dispersión geográfica, porque custodiamos el paisaje natural y porque preservamos las tradiciones. Impulsemos en los pueblos un modelo turístico sostenible que sirva de motor. hoy no estamos todas. Faltan las asesinadas. 1.281 desde el 2003, año en el que comenzaron a contarlas. Pronto nos dimos cuenta de que las víctimas de los pueblos eran más vulnerables. Por eso, durante mucho tiempo demandamos que contabilizaran también cuáles de estas víctimas eran asesinadas en los pueblos. Nunca nos hicieron caso. Nos hartamos y creamos el Observatorio de la Violencia Machista en el medio rural. Ahora, sabemos que hoy no estamos todas. Faltan 62 que han sido asesinadas en los pueblos desde que en 2021 empezamos el registro en el medio rural. Por ellas, por todas, pedimos más recursos de prevención y atención específicos en los pueblos. Basta ya de expulsar de sus pueblos a la población mayor. No centralicen las residencias y los recursos de atención en entornos urbanos. Las personas mayores del medio rural tienen derecho a seguir viviendo los pueblos en los que han pasado sus vidas y quieren envejecer en ellos con dignidad. Con centros de día, con farmacia, con centros de salud, con transporte público. Queremos pueblos amables con toda la población y en especial con las personas mayores. Tenemos que reconocer que el acceso al aborto todavía no es un derecho real. La lejanía de los centros para interrumpir el embarazo, a veces fuera de nuestras comunidades autónomas, impide ejercer este derecho a las mujeres rurales. Pedimos recursos e información para que también en los pueblos las mujeres puedan tomar esta decisión en libertad y con las garantías del anonimato. Las mujeres están entre las principales víctimas de guerra que no han ocasionado. Conflictos que matan a sus hijas en Gaza, las han separado de sus familias en Ucrania, las matan de hambre en Sudán o hacen que las violen en Nigeria. Las mujeres rurales decimos no a la guerra. Hay una gran diferencia entre ser útiles y no serlo y lo que se demuestra a través de 20 años de historia es el carácter de ser una asociación útil para la sociedad de nuestro país. Yo quiero pedir un aplauso para todas vosotras porque sois mujeres absolutamente excepcionales.